bueno pues aquí seguimos con el piano con el follón de cables y bueno llevo dos días para intentar hacer la comunicación es decir para que el este sp 32 le envíe los comandos a este vale y bueno en principio lo había hecho por el puerto serie pero al final he optado por i2c que que funciona bastante mejor y bueno la verdad que he tenido bastantes problemas a la hora de comunicarlo por i2c hasta encontrar un código que funciona correctamente y nada pues ya lo tengo enviando comando y ahora una vez que estaba viniendo comando qué problema tenía tengo el problema de la alimentación es decir como este consumo de este este y este el consumo que tienen es aproximadamente por los sensores hall de uno como veis aquí este el consumo total vale y bueno pues cada un dividimos entre tres más o menos este consume unos 50 miliamperios más o menos y el resto los otros sp 32 bueno pues nada problema que he tenido que alimento de externo vale y ahora resulta que la tarjeta sd no sé por qué antes leía bien los sonidos y empezaba a fallar bueno como lo corregido pues cargando la tarjeta sd en bucle hasta que carga correctamente ahora vaya a ver el proceso de carga aquí empieza a cargar el sp 32 veis que empieza a ver ahí cuando ha sonado el sonido quiere decir que ya se ha cargado bien la tarjeta sd pero ha tenido que hacer tres o cuatro intentos vale y bueno ahora mismo no están las teclas calibradas bueno vale usamos bueno pues ya tenemos las teclas calibradas por lo menos la blanca y la negra vale pues como veis estos son los valores que me arrojan una vez que están calibrados veis que se va a cero de la primera tecla veis que se va a cero bueno pues es por el filtro que le he metido a éste a la hora de recoger los datos del sensor hall vale y bueno ya por lo menos suena y además el i2c está funcionando así que bastante contento pero bueno la verdad que está costando venga un saludo hasta luego